Todavía hay bondad en el mundo y este hospital de Estados Unidos lo sabe. El recinto médico aloja héroes y heroínas que dan amor y cariño a pequeños recién nacidos que necesitan cuidados después del parto. El Centro Médico Einstein en Filadelfia, Einstein Medical Center Filadelfia, busca voluntarios para abrazar bebés. El planteamiento de este programa es dar una terapia de cariño a bebés que sufren del síndrome de abstinencia neonatal. El contacto físico en los primeros días del nacimiento son vitales para el desarrollo de un bebé. Foto, Huggies, por medio de los abrazos y el contacto físico la recuperación de los bebés se logra en un período más corto y sin una gran cantidad de medicamentos. Los voluntarios incluso pueden cantarle y hablarle al bebé. El consumo de drogas durante el embarazo provoca el síndrome de abstinencia neonatal, SAN. Dicho síndrome afecta al bebé en su nacimiento debido a las sustancias tóxicas que contaminaron durante la gestación. Desafortunadamente el recién nacido puede presentar los mismos síntomas que una persona adicta a las drogas enfrenta en el período de abstinencia tales como, irritabilidad, fiebre, convulsiones, trastornos del sueño, temblores y sudoración. Las madres de estos recién nacidos no pueden cuidarlos después del parto, por eso el hospital se hace cargo de su cuidado. Foto, Maternel, esto puede estresar al bebé y ponerlo ansioso, es por eso que la iniciativa del hospital se centra en darle afecto a los pequeños. La jefa de enfermería de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico Einstein, Mary Ann Malloy, asegura que la terapia ofrece cariño y consuelo a los pequeños por medio de un abrazo y una voz suave que los haga sentir amados. El poder sanador de un abrazo El abrazo es una de las interacciones humanas más positivas, estimula la liberación de oxitocina, también conocida como, la hormona del amor, que produce un estado emocional de bienestar. El centro médico en cuestión se caracteriza por ser una institución que promueve el cuidado de la salud con valores como la humanidad, la humildad y el honor. Y su misión es proporcionar atención médica inteligente y receptiva para todas las personas que puedan alcanzar. Andrea Guzmán ¡Gracias!